Y que pasa crack, estamos en la tienda de objetos del 2 de mayo de 2020 Vamos a ver que hay nuevo en la tienda Y tenemos a Laura Aricitos de oro Luego tenemos tormenta de arena Simitarra, emblema, crono Rubí, no sé por qué no tengo sonido Esta skin está guapísima Pura marca, puro Nike Luego la franja filosa La franja fugaz Birdie Semilla solar Pavoneo Driver Viajera corrupta Dab inferior Lote de mayor raícer Con la canción Hacha de laícer El mayor laícer Subidón de laícer Fuego predeterminado De pesca Sí, no, pero he terminado Y no tengo sonido Y bueno chicos, esto ha sido todo Dale, les deseo Con toda la tienda Y hasta la próxima Adiós Espero me poner esta mejor Aquí que todo quede más bonito Chicos Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós